Segundo misterio, la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y 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 bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Gracias por ver el video. 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 Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. y... 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 Tan cierto como en la mañana se le va el sol, tan cierto como yo te canto y me puedes oír Jesús está aquí, está aquí Tan cierto como en el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se le va el sol, tan cierto como yo te canto y me puedes oír María está aquí, tan cierto como en el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se le va el sol, tan cierto como yo te canto y me puedes oír Jesús está en mí, tan cierto como en el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se le va el sol, tan cierto como yo te canto y me puedes oír Jesús está en mí, tan cierto como en el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se le va el sol, tan cierto como yo te canto y me puedes oír Tan cierto como en la mañana se le va el sol, tan cierto como en la mañana se le va el sol, tan cierto como yo te canto y me puedes oír ¡Suscríbete al canal! Música 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 Me dicen que estoy loco hay una razón Me dicen que estoy loco hay una razón Cristo vive en mi corazón Mis pecados son perdonados Yo amo a mi iglesia hay una razón Yo amo a mi iglesia hay una razón Yo amo a mi iglesia hay una razón Cristo vive en mi corazón Mis pecados son perdonados Mis pecados son perdonados Mis pecados son perdonados Música 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 ¿Cómo y en qué lugar te hago falta más? Dime Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, ¿en ti yo quiero vivir? Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero seguir tus caminos junto al mar. Tu palabra, tu verdad, ser imagen de ti. Ser como eres tú, seguidor de los demás. Dime ¿Cómo y en qué lugar te hago falta más? Dime Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, ¿en ti yo quiero vivir? Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Tercer misterio El nacimiento del niño Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de toda mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampara nuestra Señora Sagrado corazón de Jesús En vos confío Santa María de Guadalupe Reina de México Salva nuestra patria Y aumenta nuestra fe Por lo que en la muerte Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias Hoy en oración Quiero conocer Jesús 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 nombre sobre todo nombre Jesús Jesús nombre sobre todo nombre Jesús Jesús nombre sobre todo nombre Jesús nombre sobre todo nombre Jesús 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 Señor Jesús Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperan. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti cruzaré otro mar. El mar. El mar. El mar. Gracias por ver el video. 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 Amén.